Wasabi, tu lenguaje corporal denota que estás triste. Así es, Baymax. Adivina quién se paralizó en clase. Transmitido en vivo. ¿Te atreviste? Tranquilo, no mucha gente permanece estática por seis horas. No te preocupes, te ayudaremos a dominar tu miedo. Dominar el miedo toma considerable tiempo y esfuerzo. ¡Lo dominaremos! Visualizar un lugar tranquilo como una playa ayuda a disminuir la ansiedad. ¡Claro! Oye, da resultado. Aguarda, un barco se acerca a la playa. Sugiero que te concentres en el suave ritmo de las olas. ¡No puedo! ¡Personas en fila de conga están bajando del barco! ¡Todas están mirándome! ¡Quieren que dirija la fila de conga! ¡Quieren que dirija la fila de conga! Tus delirios son vívidos y detallados. Eso me preocupa. Fred, ¿dónde estamos y por qué hay tanta brisa? Iba a leer cómo manejar los miedos, pero mejor oía mi panza. No me gusta cómo suena eso. Y mi panza me dijo que una forma de vencer el miedo es haciéndolo más pequeño o apacándolo con un miedo mayor. ¿Sabes cuánto le temo a las alturas? Así que hablar en público ya no parece tan malo, ¿verdad? ¡Amos son terribles! Panza, dijiste que esto resultaría. El miedo solo se vence enfrentándolo. Así que reprodujimos tu clase. No debió pasar eso. ¡No puedo arreglar! ¡Lo estoy trabajando! ¡No mires! ¡Lo arreglaré! ¡No! ¡Quítanme los! ¡Quítanme los! Lo siento, Wasabi. Creo que así fue peor. Más que peor. El fracaso es un estupendo maestro. Gracias, chicos. Pero el que tiene que resolverlo soy yo. Ayuda mucho saber que tengo su apoyo. Tienen un mensaje grabado de Roddy Blair, rey de los cuarteles. Marca registrada. ¡Qué buen buen desenteno! ¡Hola! Estoy grabando esto en caso de ser abducido, lo cual pasa a veces en mi línea de trabajo. ¿Abducido? Eso está en mi contrato, sección 12, párrafo 2. Trabajando para un superhéroe, es su responsabilidad rescatarme si soy abducido durante un trabajo. Siempre traigo esta cosa. Envía una señal mostrando mi ubicación. Bien, pónganse a trabajar. Y volviendo a mi sándwich, ¿qué le ponen a la ensalada de pollo en este pan? Vamos, yo tengo que ir a dar mi clase. No importa, nos encargaremos. Sí, suerte, Wasabi. Gracias, chicas. Bien, este es el trato, señor rey de los...